¡Suscríbete al canal! Paso a paso, he ido levantándola. Calma, no pasa nada, ¿vale? ¿Quién dice que no ha cambiado? ¿Cómo estás, señor alcalde? Tú, a mis ojos, un héroe. Gracias. ¿Te gusta la caza? Pruébalo. Se te daría muy bien. No sé si le he entendido bien. Encuentra al cabrón que se acuesta con mi mujer. Hecho. Katie, tú me guías, ¿qué tenemos? Ya lo he visto. Y te va a gustar, Billy. Tienes un sobre con fotografías. Y las he pagado. Cuando me llamó creía que era para otra cosa. Enseguida vas a ver de qué va esto. ¿Eso haces ahora, preparar ejecuciones? Le di unas fotos y no hice nada más. Esto no es lo que crees que es. ¿No te preguntaste por qué te elegí a ti? Porque te tengo. Solo queremos hablar. Eso es algo que el ciudadano de a pie no llegaría a entender. Es un hombre peligroso. Son otros los que matan por él. Tiene que dimitir. Ese es el trato. Acéptalo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.